qué pasa moteros bienvenido a un nuevo vídeo y el último de esta temporada la temporada la iba a cortar en el vídeo número 20 que fue el martes pero una cosa llevó a la otra y como habíais comentado y siempre he dicho que los comentarios cada vez que haya unos pocos intentaré sacar un vídeo respondiendo y vi que había bastante había unos poquitos para hacer un vídeo o decidí hacer este vídeo en vez de terminar la temporada en el capítulo 20 redondeando acabará con este vídeo que ese es el número 21 desde que empezamos a subir vídeos al canal voy a ir viendo el progreso del canal por curiosidad que estaré un par de semanas que no subo contenido no va a ser mucho tiempo de hecho lo he hecho coincidir con que me voy 15 días a la playa ahora en septiembre que menos 20 y si podría haber dejado preparado vídeo porque lo he hecho anteriormente y no está una semana pero dejar vídeo hecho pero como os digo quiero cerrar esta temporada crear una lista de reproducción en la que meteré todos los capítulos de esta temporada y nada espero seguir viendo vuestro apoyo vuestras visitas vuestros likes vuestros comentarios me gustaría mucho arrancar la temporada 2 con un vídeo de comentarios vale respondiendo todo lo que me hagáis y bueno pues nos vemos en la temporada 2 hasta luego